Tercer foro, Frontera, Paz y Empresa, organizado por la Cámara de Comercio de Pasto, Experiencias de Paz en el Departamento, Retos y Oportunidades que tiene esta región para la integración fronteriza, serán la base del encuentro a realizarse el día de mañana, 20 de noviembre. Steven Pineda, gerente de Corporación Pentagon Wave, de ahí seguimos con la crisis migratoria transfronteriza y los retos para el gobierno y la empresa, responsabilidad y soberanía, con el conferencista Sergio Esteban Díaz Botero, de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y del Centro de Estudios Hemisféricos. Tenemos la invitación también del doctor Carlos, el director de Migración Colombia de aquí de la ciudad, que nos va a hablar sobre la parte de la situación migratoria aquí en el departamento. Y terminamos con un conferencista directamente de Ipiales, en horas de la mañana, que es el profesional de proyectos, el doctor John Jairo, que nos va a hablar sobre la afectación de la migración en la frontera colombio-ecuatoriana. En horas de la tarde vienen dos personas que vienen de Tulcán, a hablarnos sobre la movilidad humana, desde la perspectiva del factor dinamizador para terres acogidos por inmigración, y también tenemos la facilidad de comercio desde la perspectiva fronteriza, con la doctora Claudia Bastidas, que es una magister directamente que viene de la ciudad de Ipiales. Base del foro es tratar con las autoridades, empresarios y líderes, el impulso social y económico que debe existir en nuestra región como zona de frontera. Todos los empresarios, comerciantes, estudiantes y ciudadanía en general, pues que les interese este tema, en realidad que es un tema, me han dicho, coyuntural, que nos está afectando también al departamento de Nariño, pues si queremos oír de los mejores expertos qué es lo que está pasando en nuestro territorio.